¿Qué tal chicos? Soy Javier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, perdonad este aspecto demacrado que llevo, vale, llevo un aspecto horrible, no me he afeitado, no me he arreglado la barba, debo tener la cara hecha mierda, he dormido poco, me duele mucho la cabeza, debo tener unas ojeras tremendas, me duele la tripa, estoy destruido, vale, estoy absolutamente destruido, me he levantado, me he levantado a las 8 de la mañana, porque no podía seguir en la cama, vale, me dolió la cabeza, me dolió un montón el estómago, no sé, debo tener un aspecto horrible, vale, así que lo siento. Estamos en Loot River, o Loot River, o Loot, ¿cómo se pronuncia? Loot River, un roguelike que, bueno, no sé si ha salido ya o saldrá dentro de muy poquito, al que le tenía un montón de ganas de hace bastantes meses, porque la fórmula me llama bastante la atención. Es un roguelike extraño, vale, estamos subidos como en balsas, y con las balsas vamos alineándolas para poder avanzar, ya lo veréis, es algo extraño, pero tiene muy, muy, muy buena pinta, creo que os va a gustar bastante, y si resulta bastante guay, vale, os gusta bastante, lo que sea, podríamos hacer una serie de él, de este juego, vale, porque, bueno, es un roguelike, y todos los roguelike tienen que tener serie. ¿Funciona el mando o no funciona el mando? Ahora, vale, ajustes, está un poco alta la música, ¿verdad? Vamos a bajarle un poco el volumen general, la música, vale, sí, aplicar cambios, ok, idioma, español, fantástico, nativo, ok, controles, accesibilidad, no sé, nada de eso, zona muerta, nueva partida, ¿vale? Sin mucha dilación, introduce el nombre, tiene mismo. La matrona protege a sus hijos abandonados en la gran capilla, sus prolíficas apariciones van a la carrera y gritan de desesperación, guerra, aldea hundida. Empezamos aquí directamente, a ver los controles, tenemos ataque pesado, ataque ligero, Esto es cubrirse, por lo que veo Eso no sé qué es, quizás sea una especie de cura Ah, no, estoy como en sigilo, ¿no? Estaba como en sigilo Vale, ¿qué toca hacer? Vale, tenemos inventario Fuerza, vitalidad, destreza, resistencia Daño, pericia, salud Mapa Vale, ¿pero qué toca hacer, tío? Me he vuelto a poner en sigilo, perdón Vale, pero ¿alguien me explica qué toca hacer? ¿Tengo que leer algo? Ah, tengo un dash también Vale, fantástico No entiendo A ver, entiendo que debo mover esto, pero ¿Cómo lo hago? Ah, mira, puedo cambiar de arma Vale Ah, es con el joystick derecho Joder, pero es que nadie me lo ha explicado, ¿no? Vale, te montas en esta especie de piezas Parecen piezas de Tetris Y las desplazas como quieras ¿Entendéis el asunto? Wow Ahí no puedo llegar Entonces tengo que mover esto R para atacar Vale Hostia, en las vasijas hay dinero, tío No estoy looteando nada Un momento No estoy haciendo honor al nombre del juego Loot River RT para cargar el ataque Vamos ¿Qué es este punto azul? Cargar el ataque aumenta el daño del arma Y a menudo activa la habilidad especial de la misma Qué guapo, tío ¿Esto es un cofre? No A ver la lanza Oh, la lanza es muy pocha, ¿no? Por lo que estoy viendo Nota Estoy seguro de que Yendly se ha vuelto loco ¿Acaso no ve que aquí no hay nada que gobernar? Salvo agua contaminada y cadáveres sabotargados Voy a ir con la espada Me siento más cómodo con la espada Eh, aquí hay una nota Esto no es un reino Es una tumba LB Ah, mira, si lo pone ahí LB ¿Veis? Está como... Eso es invisibilidad Eh, poción hacia arriba ¿Y el anillo qué es? Vale, el anillo parece que no es nada LT, ¿cuál es? Vale Uf Ha subido el nivel Vale, esto no atraviesa enemigos, ¿vale? Hostias El rol es muy extraño, ¿no? Como que el personaje desaparece Aparece en un frame No sé ¿Tienes problemas para bloquear? Vale Estadísticas ¿Cuántos puntos tengo? Un punto La fuerza es un atributo de combate principal Aumenta el daño de las armas basadas en la fuerza Y la distancia de derribo ¿Cómo sé que mi arma escala con fuerza? Estas espadas oxidadas se les entregaban a prisioneros y vagabundos A los que se les obligaba a ir a la vanguardia Vale, ¿qué es el anillo? Efecto pasivo Añade dos puntos de resistencia ¿Qué es la resistencia? Bueno, la vitalidad Aumenta, vale Límite superior de salud Aumenta tu velocidad de ataque y movimiento Aumenta el daño de las armas basadas en la destreza Pero ¿cómo sé qué armas de destreza y qué armas de...? Ah, mira Progreso de fuerza es 0,6 Progreso de destreza es 0,4 O sea, esta espada escala con fuerza y resistencia Y destreza, perdón Y esta escala únicamente con destreza Vale, entiendo La resistencia determina tu pericia Prolonga la ventana de tiempo para bloquear ataques Y aumenta el multiplicador de daño crítico 10, más 2 por anillo de resistencia, vale Inteligencia aumenta tu potencial mágico El daño mágico del baná Y el multiplicador de daño crítico Vale, ¿y qué es la pericia? Determina tu porte y entrega tu ataque Aumenta con la resistencia al usar armas pesadas En una pelea, un combatiente con mayor pericia Puede interrumpir los ataques... Ah, vale Ok, hacerle stagger, ¿no? Cancelarle el ataque con mi... Con el mío Vale, la lanza tiene más pericia Pero tiene menos daño Mmm... Vale, fuerza El aumento de la resistencia aumenta el tiempo En el que puedes bloquear Así como tu pericia Vale, pero ¿cómo bloqueo? ¿Cuál es el bloqueo, chicos? Esto es para cambiar de arma Ah, ¿puede ser esto? Shit Cada arma es única Si tu pericia es mayor que la de tu oponente Podrás bloquear sus acciones E incluso hacer que se tambalee Vale, no sabía que pudiera leer más cosas Puedes entrar en postura defensiva Con la lanza que estás blandiendo ahora Mientras te defiendes El daño que recibes se reduce Y se resta... De tu mana Puse el botón stick derecho Para centrarse en el enemigo Ah, qué guay Vale, quiero bloquear, tío A ver No sé Me comí una hostia Es que no sé cuál es bloquear, tío Esto es cargar Esto es atacar Esto no es nada A ver Entiendo que esto es como bloquear o desviar Porque aquí cambio de arma Aquí no hago nada Vale, supongo que es esto LB para lanzar hechizo de invisibilidad Hostia, la he liado La he liado Me he envenenado Me he envenenado No puedo mover las balsas Si hay enemigos Muévete Vale Bueno, me lo he marcado Me lo acabo de marcar Que flipas ¿Cuánto cura la poti? Parte de la salud 46 Igual me he precipitado curándome ¿Habrá zonas secretas? Pregunto ¿Habrá voces? Mapa Vale Me gusta, eh Me está gustando mucho el concepto No Me he vuelto a envenenar, tío Vale Tengo que aprender A marcar ¿Vale? Como el Dark Souls Marcas a los enemigos ¿Cómo llego allí? Ah Hostias ¿Cómo coño hago esto, tío? Vale Así Resolver puzzles también, eh Venga, imbécil Aprende a jugar Esto es un... No Atención Mis leales súbditos A partir de hoy Deberéis entregar Vuestras monedas Y provisiones A mi tripulación Todos os haréis Con vuestra parte Pero esto no es más Que un pequeño recordatorio De quien manda realmente aquí Vuestro divino gobernante El rey Gantley ¡Cofrecito! Se viene Harapos fétidos Vale Ligera reducción del daño Mi collar Utilizado por piadosos miembros del culto Bla, bla, bla Ok Activa el doble brío Eh, cambia el aspecto del personaje, ¿verdad? Que es el doble brío Collar justo No sé qué es el doble brío Lo averiguaremos ¡Ah! ¡Coño, qué susto, cabrón! No me lo esperaba No sé cómo entrar en modo defensivo De verdad que no tengo ni idea ¿Puedo activar la invisibilidad? Sí No le mato ni de coña Ha atacado muy rápido el tío ¿Qué haces? Trampa Quizá Quizá debas morir aquí Es muy difícil, ¿eh? Igual puedes matarle Si lo haces perfecto Le quito la mitad de la vida Para no tener ni puta idea De lo que estoy haciendo Es que no sé hacer parries Bueno, no sé si se puede hacer parries Eso para empezar Bloquear Eh, hablar A que acaba tu historia Pero no tiene por qué ser así Aceptar a muerte Y juntos escribiremos Una nueva historia Me va a apuñalar ¡Hostias! No tardarás mucho Ataco a un enemigo Justo después de bloquear Para infligir daño crítico Pero como bloqueo No me explicáis Cómo funciona el bloqueo A ver, yo entiendo Que es así, ¿sabes? Lo que no entiendo Es porque el personaje Va para atrás Como si estuviese siendo Una especie de De repeler Freya No creas que eres especial Solo porque Ifis Te eligió a ti No eres su primer guardián Y tampoco serás el último Por muy mortal que seas ahora La muerte sigue siendo dolorosa Continúa cosechando conocimiento Como la buena mascotita que eres ¿Hacemos un trato? Tienda Conocimiento actual, cero Estos son armas, eh Diferentes armas, supongo La muerte de santuario Se ha vuelto frío y solitario Los otros me ayudaron A equilibrar la fortaleza Hasta albar De sus miserables canciones Anhelo verlos a todos de nuevo Tráeme cualquier artefacto Que encuentres Y gracias a ellos Podremos alterar el mundo En el que despertaremos Vale, no tengo nada Son modificadores, ¿verdad? Me duele un montón la cabeza, chicos ¿Qué es por aquí? Hay algo, ¿eh? No puedo llegar ahí Ah, sí que puedo, sí que puedo ¡Sí que puedo! Ah, pero no puedo... Mierda, no sé lo que es Es muy bonito el mundo, ¿eh? El arte del mundo es muy, muy chulo ¿Qué es este bastón? Bastón El trozo ese de madera No es nada Vale, seguimos Quiero volver a intentar una nueva ¿Qué miras? ¡Sapo! Tienes buen aspecto para alguien que acaba de morir Supongo que te ha curado como si nada, ¿eh? Ahora eres parte del ciclo Así que más vale que lo disfrutes Hagamos que tu próxima muerte sea un poco más divertida Yo tampoco salgo de alquimia Yo también salgo de alquimia Si me confías tus pociones por un tiempo Puedo duplicarlas ¿Cómo? Tus pociones adicionales estarán listas para cuando vuelvas Claro, ahora solo tendré dos pociones para la siguiente run Pero cuando vuelva a empezar una nueva tendré Me imagino que tendré seis Porque de esas dos me las convertirán en cuatro ¿Y cómo empiezo una nueva run? No entiendo Vale, ¿me puedo ir por aquí? ¿Puedo saltar? ¿Al vacío o algo? ¿Cómo empiezo una run? Por arriba parece Me encantan estos juegos que no te explican nada Full Dark Souls Tienes que averiguarlo todo con la experiencia ¿Puedo jugar? ¡Ah, cojones! Es que te juro que me pareció que era un muro Soy gilipollas Aldea hundida ¿No puedo volver? Puedo volver Pensé que era un muro Soy imbécil, lo sé Perdón Pido perdón, ¿vale? ¡Buff! Ahora posfétidos Eso es lo que me soltó Mira, el doble brío Es que no sé qué es el doble brío Así que lo voy a dejar ahí ¡Coño! No había esa sombra, tío No tengo invisibilidad ¡Ya no tengo invisibilidad! Vale Eh, son muchísimos enemigos ¡Qué locura es esta! Vale Level 2, papi Vale Estoy aprendiendo a pelear Se me está dando bastante bien, ¿eh? Level 2 Voy a subirme Voy a subirme la vitalidad No Me subo la fuerza La mejor defensa Sabéis lo que es, ¿verdad? Efectivamente Un buen ataque Un buen ataque He envenenado No puedo llegar ahí Pero he dejado muchas cosas atrás, ¿eh? ¡Eh! Aquí solo puedo entrar con esto ¡Ven, cachis! Vale Facilito No había nada aquí Ah, y puedo continuar por arriba Pero escúchame Me estoy dejando muchas cosas atrás Lo averiguamos, ¿o qué? ¿Qué es ese bicho? No eres nadie Igual por aquí no hay nada Efectivamente, no hay nada Pero oye No salimos de dudas ¡Eh! ¿Qué bicho es ese? Ah, un murciélago Vale Dios bendito Es que son demasiados enemigos O sea, no estoy No estoy realmente sufriendo Oye Oye El veneno se aplica muy rápido, ¿eh? No Está muy bien hecho el escenario, tío Está muy bien pensado Para que no te No te quedes pillado Unas zonas, ¿sabes? Me gusta subirme el daño Vale Tengo que aprender a bloquear, ¿eh? Hay que aprender eso Estos tíos me revientan siempre, tío Hacha de infantería Daño 7,26 Tiene un hechizo, ¿eh? Golpetazo Los ataques cargados por completo Hacen retroceder a los enemigos cercanos Básica pero de utilidad Esta hacha la usaba la infantería En una nación lejana Derribo Tiene más daño y más derribo O sea, es la polla Estaría A verla Lo que tiene es menos alcance, ¿no? Tiene poco alcance, tío Buah, tiene súper poco alcance, tío Vamos a probar la habilidad, ¿vale? Ah, los repeles sin más, ¿no? Joder, qué mala Estoy empezando a preferir La... ¿Qué es eso de ahí? Vamos a explorar todo, ¿vale? La espada Venga ya, tío Venga ya, tío ¡No! ¡Uf! Prefiero la espada, chicos Ah, soy una máquina de matar, ¿eh? Eso sí Mira, cofrecito Hoja de los viajeros Joder Es incluso mejor que la mía ahora Aumenta la velocidad de ataque Con cada golpe que encadenes Vámonos ¿Qué rango tienes? Oh, es lenta Bueno No se puede tener todo en esta vida Hostia, eso huele a boss, ¿eh? Hay un señor ahí Igual no es boss Le puedes pegar a este sin querer Finegan Mi maldición consiste en morir siempre en soledad Sin una canción que hacer mía Escucha, viajero ¿Lo conoces? ¿El lugar donde las almas perdidas pueden descansar? Un santuario, dices Vaya, suena genial Indícame dónde se encuentra Con tu justa mano Mi maldición ¡Eh! Tenemos un nuevo NPC, ¿no? Posiblemente sea un nuevo NPC para el santuario Es lo que entiendo Vamos Vale Ascenderá a santuario ¡Ah! Es donde estaba la estrella, ¿no? Donde estaba la mano esa de piedra Y hemos rescatado a Finegan Ascenderá a ciudad prístina A quien encuentra esta nota Escapa de la aldea hundida en menos de dos minutos Y recibirás una bendición Hay que hacer eso, ¿eh? ¿Qué pasa, sapo? Tus pociones No fue un mal negocio, ¿verdad? Recuerda, tus pociones siempre están a salvo conmigo Jeje Yo también salgo aquí Pues te voy a invertir esta vez ¡Qué guapo esto, eh! Lo de invertir en pociones Eso me encanta Tengo 10 de conocimiento actual En posesión, en posesión Pero no puedo desbloquear nada ¡Ah! Mira, puedo desbloquear esto 45 Panóptico Hoja de desgracia 35 Me cuesta Vale, no tengo para mejorar nada ahora ¿Puedo matar las gallinas? Vale Más fuerte Escapa en menos de dos minutos Lo intentamos Oye, ¿y el tipo del santuario? O sea, ¿el Finnegan este? No está No puedo volver Claro, como ya fui por ahí ¡Ah! Sigo en la run Sigo en la misma run Minuto 13 13 con 20 llevamos Vale Es que sigo en la misma run Ok Hay que seguir por aquí Vale Sigo en la run Creí que la había acabado ¿Sabes? En plan He matado al pie de mamá Ciudad Pristina Era el hogar De los eruditos y sectarios Que habían dedicado su vida A la reliquia Habían trabajado sin descanso A cambio de un breve atismo Del paraíso Ciudad Pristina Joder, qué bonito el arte, ¿no? ¡Bum! ¡Wow! ¡Acha de infantería! Vale Va a tomar una poti Una hecha de infantería Evidentemente No la quiero No me interesa Dios bendito La que me están metiendo Tengo que mejorar El tema del parry Aprenderlo Más que sea Vale Esta espada está Gucci En verdad Coño No había los enemigos Tío Ay, no le he dado el punto Soy imbécil Voy a ponerme vida, ¿vale? ¿Cuánto me aumenta la vida? 60 puntos Vámonos No me había dado el punto Perdón ¿Qué está haciendo? Seguro que es una especie De explosión ¿Verdad? Buenas tardes La tienda Hobby El hedor de la muerte te acompaña Me he acostumbrado a ello Mis bienes podrían ayudarte a sobrevivir un poco más 13,31 de daño 55 de derribo Su putísima madre Me la va a comprar, ¿eh? Tiene muchísimo menos rango que la otra Pero el daño, tío ¿Cuánto pego? ¿Por qué no subo? Vale No entiendo ¿Cómo hago esto? No puedo subir aquí Ah, vale Soy imbécil No, no soy imbécil Quita, tío Vale, un poco imbécil si soy Si soy, perdón Sabéis que no me llevo bien con los puzles, ¿eh? Paciencia ¿Por dónde voy ahora? ¿Hay algún botón? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entiendo No entiendo ¿Tengo que usar algún botón en algún lado? ¿Tengo que usar algún botón en algún lado? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Me estoy dejando un botón en algún sitio para que baje esta piedra de aquí Ah, me cago en que puedo mover esto también ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, ¿y cómo lo hago, tío? Vale ¿Ese qué hace? ¿Eso es una explosión? No entiendo ¿Qué hace este tío, eh? Tengo mucho derribo He ganado almas de esas Vale Le cancelo el ataque cuando le pego de forma consecutiva Pero claro, es que yo no sé a qué enemigos puedo cancelarle el ataque, ¿sabes? Buenas tardes Has estado comprando el producto a mi hermano Te consejo escarecidamente que no lo hagas ¿Por qué? Pocha, ¿no? ¿Por qué no lo iba a hacer? Espabilado ¡Ah! De todos modos es mejor que esto En esto Me quedaré con Ifis a partir de ahora, ¿vale? Puedo ayudarte a conseguir nuevos hechizos Acabo de descubrir un muro secreto De pura casualidad Pensé que era un... Pensé que era enemigo Y había atacado Y había un muro invisible Las armas iniciales tienen hechizos aleatorios He desbloqueado algo Espada de la culpabilidad 10,89 Hoja de los viajeros No No puedo pegarle a él Vale Claro, el tío te da la pista Pues empieza a pegar Y dices, bueno, pego también He desbloqueado eso, ¿no? Lo de los hechizos Tiene toda la pinta De que lo he desbloqueado Lanzad el artesano 3 Métetela por el culo Así te lo digo, ¿vale? Eh Fuerza, papá Vale Tenemos varios caminos aquí ¿Cómo lo hacemos? Hay que subir esto Hay que subir esto un poco No puedo Fuck Vale Tiene que ser todo un puzzle De verdad ¿Cómo odio los puzzles? Tontito Vale ¿Cómo hacemos esto? Entiendo que es más o menos así Ah Me lo he comido Perdón Pero estas piezas Me van a hacer falta ¿Verdad? Supongo que vienes aquí Para poder coger eso No me digas Espero que no Ah, pues no Si lees esto Llegas demasiado tarde Para salvarme Debías haber estado aquí ¿Qué pasó con nuestro pacto? ¿Este fue el...? ¿Este es el tipo Que rescatamos antes? ¿He llegado tarde? ¿Hay que llegar En menos de X tiempo? ¡Hostias! ¿Qué está pasando? ¿Coño? Esto es un boss, ¿no? ¿Cómo te estoy poniendo? ¿Cómo te estoy poniendo? No sé ni cómo te llamabas Modificar atajos La ciudad prístina Se construyó Como un lugar Más sencillo y modesto Con menos caminos ¿Cómo te he puesto? ¡Puerco! Es que esta arma Es increíble Aumenta el daño Con cada ataque consecutivo Y como tiene Muchísimo derribo Esta es la que aumenta El daño De forma consecutiva ¿No? Ah, no Bueno, pero es la leche Hostia, puta Muchos enemigos aquí Estos tíos no sé muy bien Qué hacen ¡Tus muertos! Corto alcance Las lanzas extensibles Nunca fueron un invento en sí Pero los verdugos De la secta Ahora están mejor armados Eh, voy a morir Mierda Supongo que lo que he conseguido Son desbloqueos Para poder comprarlos ¿No? Eh, ¿y la chica? ¿Se la quedó el otro Como dijo que iba a ser? Ah, vale El tío te duplica Las pociones Cada vez que vuelves Al santuario En la misma room Rupert Fíjate bien Fíjate bien en los cuerpos Que tengo detrás Al igual que a ti La reliquia Les dio una vez La inmortalidad Tus huesos formarán parte De este montón Algún día Ya verás Dudo que sobrevivas Un día más Pero con hechizos poderosos Quién sabe Lance un escudo Que impide que los enemigos Se acerquen a ti La inteligencia Mejora la duración Y el alcance Lance un rayo Que viaja en dirección A la torre Y provoca escupor Estupor a los enemigos La inteligencia Aumenta la cantidad De rayos Y el daño Vuelve invisible Así los enemigos No podrán verte El chico se rompa Al atacar La inteligencia Mejora la duración Ah, vale Está ahí la chica Ifis Lo has visto, ¿no? A esos glotones Cebados y despreocupados Que vagan por la fortaleza Son una legión La fusión de todas las vidas Que se vivieron una vez Al estar vinculados A la reliquia No pueden morir Y sin embargo Tampoco pueden vivir Tenemos que liberarlos Tráeme cualquier artefacto Que encuentres, vale He conseguido estos tres La ciudad prístina Se construyó Como un lugar más sencillo Y modesto Con menos caminos Las armas iniciales Tienen hechizos aleatorios Las lanzas extensibles Nunca fueron un invento en sí Pero los verdugos De la secta Ahora están mejor armados A ver Entiendo que La ciudad prístina Que es donde hemos muerto Será más corta ¿Puede ser? Las armas tienen hechizos Y luego las lanzan No sé qué es Vendría mi alma Por un lugar donde brillar Para escribir canciones Y rimas grandilocuentes Que debería ser Un bardo sin talento Sino pedirte Una pequeña donación Una pequeña donación Toma donación Capullo Trabaja Genial Ya ha vuelto hasta el bardo Como en los viejos tiempos ¿Hacemos un trato? Tengo 22 No me da para ningún arma ¿Verdad? No me da Ni para armas Ni para hechizos Vale Si vuelvo aquí En menos de dos minutos Me da una bendición O algo Que locura de juego Chaval Ah pero ya empezó La run Llevo dos minutos De run Sale el menú Vale Escúchame El juego está Increíble Porque tiene ese toque De souls Que me encanta ¿Vale? El hecho de Sentirte solo Sentirte perdido No saber qué está pasando Cómo hacer las cosas Qué acabas de hacer ¿Sabes? La historia de los personajes Eso me encanta Esa profundidad Esa Ese lore Me gusta un montón El concepto del juego El gameplay Me parece un poco complicado El tema de los puzles Del río Y a mí se me van muy mal Los puzles Y el combate Tengo que entender mejor Cómo funcionan Mis ataques Contra los enemigos Porque hay enemigos A los que les ataco Y ellos atacarme a mí No me hacen daño Supongo que es por el derribo Pero claro Yo no sé a qué enemigos Le hago derribo Y a cuáles no Luego el bloqueo No sé cómo se utiliza Tengo que practicarlo Y nada más Está increíble ¿Vale? Me gusta un montón Espero que a vosotros también Si es así Dejate un buen like Que ayuda bastante No cuesta nada Y nos vemos Chao Chau 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 Chau